Horacio Ferreira informa acerca de este beneficio para los cinco excombatientes de nuestra localidad que estuvieron participando del conflicto bélico en las Islas Malvinas y este aporte representa la suma de 2.000 pesos que fue por supuesto aprobado por el Legislativo. Efectivamente, nosotros venimos conversando hace un tiempo con esta gestión con los excombatientes aquí de nuestra localidad que son cinco personas y una de las conquistas que veníamos trabajando era la necesidad de un reconocimiento social a su esfuerzo, a su dedicación, a su heroísmo patriótico, ¿no es cierto?, volcado en las Islas Malvinas. Además de ese reconocimiento que lo estamos trabajando con ellos, con las escuelas, con las instituciones tratando de que sean reconocidos desde ese lugar, también entendimos nosotros que había una situación económica que necesitaba algún alivio. Si bien no tienen reconocimientos nacionales y provinciales, nosotros vimos que le faltaba un poquito más, ¿no es cierto? Entonces a partir de eso lo venimos estudiando hace un tiempo y lo pudimos concretar este año un reconocimiento económico para los excombatientes que estuvieron en el conflicto bélico efectivo en las Islas Malvinas que significa 2.000 pesos. Hemos revitido la propuesta del Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante la ha aprobado y a partir del mes de abril comienzan a cobrar estas 5 personas este reconocimiento que es de carácter vitalicio según la ordenanza emanada oportunamente del Legislativo. Se cobra el mévencido, ya le empezó a cobrar a partir del 2 de abril, que fue lo que anunciamos en el acto del día de Malvinas y en mayo ya estarían cobrando ellos. Recordemos también que distintos beneficios también a veces no alcanzan, que hay un contexto que tiene que ver con el mantenimiento de la familia con años también que ellos sufrieron después de venir a la guerra, discriminación, no consiguió un laburo esto también repercutió entre las familias y hoy tiene una situación económica que amerita también este reconocimiento.